Anel mañana quiere meter a Sarita a la cárcel, no va a descansar hasta que esto pase. ¿Podría ir a la cárcel? Hay una orden judicial ahí de por medio, donde Pepe y Maristol tienen todo el derecho. Esto no es algo que se va a resolver de un día para otro. Esto es algo que se va a demorar. Pues ya con eso nos ha dicho todo. No se le puede dejar pasar porque es el ídolo de México. Los que tienen todo son los abogados. Yo lo que sé es que están haciendo todo por las cortes, entonces hay que hacer todo en orden. ¿Añel Noreña piensa meter a la cárcel a Sarita Sosa? Ahora la incógnita es si está peleando por un afán de notoriedad, o si Añel llevará este conflicto hasta el extremo de ver a Sarita tras las rejas. Ella está decidida y no va a descansar hasta que esto suceda. Todo este relato será detallado aquí, en el Muro de la Fama. El pleito por la herencia de José José sigue siendo tema de conversación, pese a que Añel Noreña, quien actualmente se presume que es la heredera universal de los bienes del cantante José José. ¿Ustedes creen que realmente será factible que esta señora consiga que encarcele a Sarita? ¿Hasta dónde llegará en su empeño? Añel está dispuesta a llevar este asunto hasta sus últimas consecuencias, al afirmar que la controversia está en manos de la justicia. Ya no depende de ella, sino que ha sido transferida al ámbito legal. La justicia decidirá si privar de libertad a Sarita Sosa o no. Añel no dudó en expresar firmemente su descontento hacia Sarita y su familia. El conflicto radica en una disputa sobre un departamento en Miami. Existe incertidumbre sobre si pertenece a Sarita, a la familia o a Añel, considerando incluso la ausencia de José José. Añel emitió una advertencia contundente, insinuando que tiene sus maletas listas para ir a Estados Unidos y reclamar el departamento que considera suyo. Fue casi como decir, en cualquier momento iré y te sacaré de ahí. Es evidente que este asunto está cargado de tensión y enfoque hacia Sarita y su familia. Parece improbable que esta situación concluya pronto, ya que la mayor fuente de incomodidad para Añel radica en la falta de reconocimiento como la heredera universal del príncipe de la canción. Entonces surge la pregunta, ¿qué está impulsando esta p***a? ¿Es por fama o es un llamado de atención de la señora de edad avanzada? Queridos amigos, ¿cuál es su opinión al respecto? Hay otros aspectos que en un momento hablaremos. Es crucial mencionar la coherencia, por favor. En primer lugar, es notorio que le afecta profundamente el hecho de que no se le reconozca como la heredera universal. Ahora parece que las cosas se van a complicar. El punto es que, como hemos visto en casos como el de Sergio Mayer o Héctor Parra, a menudo la justicia está influenciada por quien tiene más influencia y recursos. Al final, se piensa que Añel, si persiste en esta actitud, no dudará en tomar medidas extremas para que encarcelen a Sarita. Aunque quizás tenga razón o no en su postura, está claro que la señora está determinada a llevar este conflicto hasta sus últimas consecuencias. Entonces, es importante destacar que Sarita ha generado un considerable malestar debido a sus acciones que, como sabemos, son ampliamente conocidas. Se ha visto involucrada en traiciones y situaciones desafortunadas, llegando incluso a establecer un pacto con Manuel José. Este último es el hijo no reconocido de José José. En algún momento, tuvieron un encuentro y mostraron afecto mutuo. Asistía a sus conciertos, lo que no agradó a los otros hijos del fallecido cantante. Ante esto, Sarita ha decidido tomar cartas en el asunto y ha anunciado una gran gira con Manuel José. Entonces, cuando se le pregunta a la señora Añel de qué opina sobre la gira de Sarita con Manuel José, ella expresa su deseo tajante de que les vaya muy bien para que desaparezcan de su vista. Sin embargo, surge una contradicción evidente en su postura. Siempre insiste en que no desea mal a nadie y que estas situaciones no la afectan, pero al menor indicio, se muestra combativa. Se percibe una ambición de poder por parte de Añel. Porque una cosa es que se pelee con la Sarita y otra cosa es que se agarra del chongo con su familia. Cabe señalar que, tras la pérdida de José José, los hijos que el cantante tuvo con Noreña, José Joel y Marisol Sosa, estuvieron apoyando a su mamá en cada momento, hasta que se declaró que ella era la heredera universal de toda la herencia y el legado del artista, dejando fuera a su viuda Sara Salazar y su hija menor Sara Sosa. Luego de que Añel reclamó sus derechos como heredera de todo, fue que comenzaron los contratiempos con su hija, pues se distanciaron, y aunque en ese momento ninguna quiso compartir detalles, era evidente que las cosas ya no estaban bien entre ellas. Como mencioné anteriormente, ya existía una disputa con la hija, ya que Añel acusó al esposo de esta de agredirla. No han logrado reconciliarse, ya que la hija afirma que no hablarán hasta que su mamá cambie su actitud. Además, la hija mencionó una de las razones por las cuales no deseaba reconciliarse con su madre. Explicó que no le gustaba que todo este asunto se hiciera público, y creo que tiene un punto válido. Esto concuerda con la teoría que les mencionaba, de que esta señora parece estar buscando constantemente el reflector, la fama y el dinero, ya que todo lo divulga y lo hace de manera muy pública. Hay situaciones que deberían resolverse en privado, en el ámbito familiar. Si no tienes la intención real de buscar soluciones, de arreglar las cosas o de buscar justicia, entonces es mejor guardar tus comentarios. Al final, lo único que logra esta señora es dejar una mancha en su imagen. No obstante, en medio de esta disputa, se queda a medio camino el legado y la memoria de José José, lo cual es bastante lamentable. Amigos, ¿qué opinan de esta situación con la señora Áñel? ¿Coinciden en que busca notoriedad y solo quiere sacar provecho? ¿O creen que su postura podría llevarla a la cárcel? Manuel José, Marita, se reunieron, se especulan de que ya van a hacer algo juntos. Yo no me niego a esa posibilidad, que un día podamos hacer una colaboración. Manu, gracias por la invitación, y por siempre ser un caballero, te admiro. Muy constructivo el acercamiento que he podido tener con ella. Si pensabas que la disputa entre los hijos de José José simplemente había terminado, pues te cuento que no es así. Y es que una nueva situación se ha generado que se vuelva a hablar de esta famosa dinastía y de todas las diferencias que ellos poseen entre sí. Muchas gracias a muchas personas que se han hecho presentes esta noche. De nueva cuenta, la menor de los hijos de José José estuvo generando de nuevo de qué hablar, pues la hija menor del príncipe de la canción estuvo atrayendo la mirada de los internautas que de inmediato han hecho tendencia a algunas imágenes que ella misma estuvo compartiendo. Gracias por la compañía, que nos apoyo. Y es que justamente Sarita Sosa estuvo compartiendo en un particular concierto de un cantante colombiano que ha llamado mucho la atención. Todo eso porque precisamente ese cantante ha asegurado que él también es hijo del príncipe de la canción. Como dijéramos, si no hubiera sido con él, hoy no hubiera podido otro cantar de la forma en que estaba acá. La conocida Sarita Sosa no solamente estuvo disfrutando del concierto de Manuel José, sino que también estuvo compartiendo algunas imágenes en las cuales se ve compartiendo con Manuel José. No es un secreto para nadie que José José sí compartió durante su vida con Manuel José, pero aparentemente las cosas entre ellos cambiaron luego de que se hicieran una prueba de ADN para demostrar entonces que Manuel José no era su hijo. Sin embargo, aunque José José era muy cercano al joven cantante, este decidió alejarse de él luego de que el cantante asegurara que José José había manipulado la prueba de ADN para asegurar que no era su hijo. Y evidentemente los hijos mayores de José José se encuentran muy disgustados al respecto con esta cercanía de Sarita Sosa a Manuel José y que este último sigue asegurando que es hijo del príncipe de la canción. Pero contraria a la opinión de José Joel y de Marisol, Sarita Sosa prefiere mantener una relación distante con ellos dos y muy cercana a Manuel José. Y así lo estuvo evidenciando recientemente cuando estuvo compartiendo con él en este particular concierto. Lo cierto del caso es que Sarita Sosa sigue generando polémica en esta famosa dinastía. Y a pesar de que en esta oportunidad la polémica no la genera la herencia del príncipe de la canción, lo cierto del caso es que todavía se sigue hablando sobre su legado a pesar de que él no se encuentre con vida. Y lejos se ve entonces el panorama de que sus hijos en algún momento puedan llegar a convivir en sana paz. Pues Sarita Sosa siempre trata de buscarle alguna situación que disguste a sus hermanos mayores. Recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.